¿Quién de nosotros no quiere ser libre? ¿Quién de nosotros no quiere libertad financiera, libertad para hacer lo que sea que quiera ser, libertad de tiempo? ¿Quién no lo quiere? Todos. Pero si te pregunto qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás a liberarte de ti, de todos los condicionamientos que te han establecido en la sociedad, para que realmente seas libre, ¿estarías dispuesto, dispuesta? Me dirías que sí. Hoy estoy rodeada de mucha naturaleza, así que no permitas que los sonidos te distraigan, sino que colaboren con el mensaje. Mira, todos, todos queremos ser libres. Sin embargo, parece que constantemente estamos eligiendo a cuál cárcel queremos ir. No nos damos cuenta, pero somos presa de tantos condicionamientos, que la esclavitud parece ser libertad, pero es falsa. Mientras estamos persiguiendo los símbolos de la libertad, jamás, jamás vamos a ser libres. El dinero es un símbolo de libertad. Y el poder, querer ser una persona de respeto es un símbolo. Querer lograr cierta admiración o estatus para ser libre, es perseguir un símbolo. Y sabes qué, si tú necesitas dinero para sentir cierta libertad, entonces eres presa de la ansiedad de no querer perderlo. ¿Te has dado cuenta alguna vez? Si tú necesitas experimentar alguna cosa para entonces sentir otra, cuando lo tengas, serás presa de la ansiedad de no querer perder eso. Y ahora comenzó a llover. Qué bonito, tenemos bendición. Mira, si tú sientes que necesitas tener cierto estatus para entonces sentir que los demás te respetan, entonces eres presa de mantener ese estatus para que los demás te respeten. No eres libre y ni siquiera te das cuenta. Pero todo es una idea mental. Es una condición que nos han impuesto. Y simplemente no nos hemos dado cuenta. Todo se teje tan en lo profundo de nuestro ser que no nos damos cuenta. Nos dan unos estándares, desde muy chiquititos. Nos dicen, así es como deberían ser las cosas. Y esto se mete tan en lo profundo de nuestro ser, que entonces se nos olvida quiénes realmente somos. Y así llega la separación entre lo que realmente somos y lo que creemos que deberíamos ser. Mira, por ejemplo, si todo el tiempo estás pensando, ¡Ay, no soy rico y debería ser rico! ¡Ay, no soy rica y debería ser rica! ¡No soy inteligente y debería serlo! ¡No me sé esta respuesta y debería sabérmela! ¡No sé llevar una relación y debería saber llevarla! Y siempre, siempre te sientes separado o separada de lo que tú crees que debería ser. Pero no eres. Porque te dijeron que no lo eres. Y así toda nuestra conversación interior se convierte en lo que debería. Y la vida consiste en ser. Sé que te lo sabes tanto. Sé que lo has escuchado tanto. Lo hemos hablado tanto. Pero realmente lo comprendes. Puedes observar como todos con tanta frecuencia caemos en la separación. Solo porque tenemos condicionamientos mentales. Y solo cuando cerremos los ojos. Cuando aceptemos las cosas tal y como son ahora. Cuando te aceptes a ti. Tal y como eres ahora. Solo ahí. Escucha bien. Solo ahí. Estarás metiéndote en el mundo de la energía. Para cambiar entonces las cosas. Mientras tú sigues sintiendo que no eres y que deberías ser. Déjame decirte que no estás haciendo nada. No estás moviendo nada. Estás separado o separada. Para dejar la separación. Tendrás que aceptarte a ti. Tendrás que aceptarte tal y como eres ahora. Tendrás que aceptar las cosas tal y como son ahora. Y me vas a preguntar Natalie. Pero si antes hemos dicho que no deberíamos aceptar las cosas. Esto es una opinión muy personal. Pero yo creo que cuando un autor de metafísica espiritualidad te dice. No lo aceptes. Simplemente te está diciendo. Este no es el final. Las cosas en realidad no son así. Entonces no lo aceptes como una verdad. Y es que es una hermosa dicotomía. Cuando estás aceptando tu presente tal y como es. Estás abriendo una puerta nueva al futuro. Pero estás dejando de enfrentarte contra ti mismo, contra ti misma. Estás aceptándote como eres y agradeciendo lo que eres. Y tan pronto hagas esa simple cosa. Tan pronto hagas esto. Te prometo. Te prometo que sentirás una armonía dentro de ti. Sentirás por fin paz. Porque estos dos seres que estaban así como en lucha, ¿no? Tu ser real, el ser que está aquí experimentando la realidad material y el ser ideal. No estarán peleándose. Se convertirán en uno solo. ¿Por qué? Porque tú aceptaste lo que es. Y cuando uno acepta lo que es, sin resistencia. Se abre a la unión. Ahora hay energía para crear otra vez. Aquí viene el cambio. Por eso es que se dice que lo que se resiste persiste. Debemos tener los ojos correctos para ver las cosas. Es la dualidad. Lo que no te deja ver la belleza de todo lo que es la vida. Ahora, cuando veas que todo tiene su belleza, que todo tiene su regalo, te relajarás. Cuando te relajes, habrá energía para crear. Cuando aceptes lo que es, lo que es ahora, sin juzgar, solo agradeciendo el regalo que te ha traído, entonces las cosas cambiarán. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú rechazas alguna cosa, también estás rechazando su energía. Y esa energía es una energía que puedes usar y transformarla. No hay energía buena ni mala. Solo hay interpretación. Tú eres el que lo cambia. Tú eres el que lo cambia. Pareciera que conoces tu cuerpo, pero ¿conoces al que está encarnando este cuerpo? Puedes saber quién es el que está viendo a través de las ventanas de tus ojos. Conoces al que escucha a través de tus oídos. No permitas que te quiten lo más bello que tiene la vida persiguiendo falsos ideales. Te reto a que durante una sola semanita, una sola semana, no califiquemos nada como bueno ni como malo. No critiquemos nada. No juzguemos. No juzguemos nada. Te ha traído su regalo. Tienes su tesoro. Toda la energía tiene la capacidad de transformarse. Y si aceptas la energía que ha traído esta emoción que sientes ahora, que no es buena, que no es mala, solamente te ha traído información. No hay que luchar. La lucha es otro condicionamiento impuesto. No tienes que ser rico. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes ser pobre. No tienes que ser rico porque tú no puedes ser pobre. Es solo que lo has olvidado. Espero que entiendas lo que estoy intentando decirte porque cuando lo entiendas, te liberarás. Si te liberas de los condicionamientos que se arraigaron en lo profundo de ti, que han creado esta paranoia, podrás ver la vida tal y como es, con toda su belleza. Y dejarás de perseguir, de perseguir aquellas cosas que crees que te darán la libertad. Y todo lo que necesitas para vivir esta experiencia, entonces vendrá a ti. Libérate. ¿Libérate de qué? De la falsa idea que tienes de ti. Cuando lo hagas, solo cuando lo hagas, aflorará lo que realmente eres tú. Permíteme abrazarte desde la distancia. A veces todos vivimos situaciones en donde nos sentimos agobiados y no estamos escuchando nuestro propio corazón. Si necesitas a alguien con quien conversarlo, para que le encontremos juntos la vuelta, permíteme acompañarte. Si lo necesitas, puedes escribirme a talleres arroba desde el corazón podcast punto com. Y si tu intuición te guía por ese camino, entonces lo haremos juntos. A veces, solo necesitamos escuchar en los labios de alguien más lo que nuestro propio corazón nos ha estado gritando, pero no le escuchamos.